Ella se baña nerviosa, le tiemblan las manos porque llegó el día Luego perfuma su cuerpo, fragancias frutales, nueva lencería Peina sus largos cabellos y mientras lo hace recuerda su vida Tiene dos hijas hermosas, casada con alguien que no la quería Fueron muchas navidades, días, meses, años, llorando a escondidas Por tantas desilusiones que fueron gastando lo que ella sentía Pero aparece una estrella, un hombre casado se cruza en su vida Y ese amor puro prohibido lo llevo conmigo cerrando una herida Y un cuarto de hotel permite el entregarle ese hombre prohibido Salvaje placer, tú engañas, yo engaño, tú me amas, yo te amo Como te juro, vida, que jamás amé Por el cuarto de hotel, el testigo mudo De dos mariposas, armando la sed Dos locos infieles, cómplices y amantes sin debe ni haber Yo te llamaré amor mío, bendigo el momento de aparte escondidas Encontrarnos nuevamente y recuperar tantas noches perdidas Detenga este taxi amigo y apague las luces antes de la esquina Que ya baja, aquí lo sigo, secreto de a dos coronados de espinas Y un cuarto de hotel permite la entrega al deseo prohibido Salvaje placer, tú engañas, yo engaño, tú me amas, yo te amo Como te juro, vida, que jamás amé Por el cuarto de hotel, el testigo mudo De dos mariposas, armando la sed Dos locos infieles, cómplices y amantes sin debe ni haber Y un cuarto de hotel permite la entrega al deseo Y un cuarto de hotel permite la entrega al deseo Y un deseo prohibido, salvaje placer, no engañas, yo engaño, tú me amas, yo te amo Como te juro, vida, que jamás amé Por el cuarto de hotel, el testigo mudo De dos mariposas, armando la sed Dos locos infieles, cómplices y amantes sin debe ni haber En un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel En un cuarto de hotel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video